Sigue la tensión en Haití. La Organización Mundial para las Migraciones ha anunciado la inauguración de un centro de atención, información y referencia de refugiados en momentos en que las Naciones Unidas está pidiendo la realización o la construcción de campos de asilo para haitianos. Carlos Guzmán Amplía. La creación de este centro de refugiado que pretende instalar la Organización Mundial para las Migraciones fue rechazada de manera categórica por congresistas por considerar la acción como injerencia por parte de organismos internacionales que buscan presionar al gobierno dominicano para que acepte la apertura de campos de refugiados de haitianos que huyen de la vecina nación ante la crisis que azota al país caribeño. Y es inaceptable que se pretenda aperturar una oficina de ese tipo en nuestro territorio. Para nosotros es inaceptable, porque si a eso vamos, el 90% de la población haitiana califica para ser refugiado. Entonces, la República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho por Haití. Y ante cualquier situación calamitosa que lamentamos a nuestros hermanos haitianos, la soberanía de nuestro país no puede estar en juego. Yo creo que es un acto de injerencia y eso debe venir aquí al Congreso antes de que se intente un golpe de esa naturaleza al Estado Dominicano. Nosotros tenemos demasiada presión con la ONU para que acojan los haitianos, pero que los acojan ellos también. Vamos a repartirnos los haitianos si los queremos verdaderamente refugiar, pero no que nos los traigan todos acá a la República Dominicana. El representante del organismo multilateral aseguró que con la inauguración de este centro se marca un referente en apoyo a migrantes en la zona este de la República Dominicana. Sin embargo, diputados de la nación manifestaron su inconformidad y llamaron al presidente Luis Abinader a no aceptar estas instalaciones, ya que sería la antesala de la conformación de campos de refugiados. De igual forma, el primer mandatario dominicano y el líder de la oposición se sumaron al rechazo de las pretensiones de las Naciones Unidas, quien llamó a la paralización de las deportaciones y a acoger a todos los haitianos bajo el estatus de refugiado. Que ellos que lo escogen, porque la República Dominicana está llena de haitianos. Somos un país libre, soberano e independiente. La crisis de Haití tiene que buscar su solución en Haití. Y la comunidad internacional lo que debe hacer es ayudar a ese país, es hacer que la institucionalidad vuelva a ese país y que se den elecciones, pero que sea una solución del mismo pueblo haitiano. Estamos vigilantes y precavidos. Por eso, el Senado de la República dio una resolución. Y la Cámara de Diputados, todo el liderazgo, esto fue a unanimidad. El presidente Alfredo Pacheco, cada uno de los voceros, estuvieron de acuerdo con una resolución, apoyando y respaldando las medidas. La inauguración del Centro CARE está prevista para mañana, sábado a las 9 de la mañana, en Verón, Punta Cana, y han sido invitados los liderazgos comunitarios y sociales de la comunidad, de igual forma los medios de comunicación.